¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre los invito a lukear una prenda y hoy vamos a hacer un chaleco de jean con unas rosas espectaculares. En realidad ya hicimos varios modelos de rosas, unas muy fáciles con la técnica Bauer, que es una técnica básica, otra que hicimos hace muy poquito también con la doble pincelada, pero la composición mucho mucho más simple y ahora vamos a hacer una rosa espectacular. Y ahora con un pincel chato y la media carga empezamos a hacer los pétalos de la rosa. Esta es la primera ronda. Ahora, cuando se seca, hacemos la segunda. Ustedes me dirán, ¿esto no es una rosa? Todavía no. Parece muy difícil, pero no lo es tanto. Es un proceso de armado. Hay que ir viendo cómo se coloca cada pétalo para que luego se obtenga el resultado que deseamos. Ahora con la pincelada U, empezamos el centro de la rosa. Una pincelada más chiquita. Ahora cerramos el capullo y hacemos pinceladas alrededor. Y así de esta manera nos ha quedado la rosa. Si queremos hacer las hojas, ya saben, la vamos a hacer con el mismo color, pero ya saben cómo se hacen estas hojas. Hacemos así. Hacemos así. Así. Las pueden hacer por acá. Todo va en gusto. Y así hasta terminar. Y bien, esta rosa está hecha con la técnica americana. Si ustedes quieren aprender mucho, mucho más sobre este tema y algunas otras técnicas también, entren a mi tienda virtual, eligen uno de los cursos. Yo les recomiendo que empiecen por los básicos y se ponen a aprender en casa, tranquilas, como si tuvieran a la teacher al lado. Y les aseguro que se aprenden todo. Así que está en ustedes seguir un poquito más aprendiendo con estas técnicas que son fascinantes. Y como siempre les digo, si quieren ver más, además de adquirir los cursos, también pueden mirar las repeticiones que se hacen en Facebook y también en mi canal de YouTube. Así que, si se perdieron algún detalle, pueden volver a ver este espacio y todos los otros que ya hemos compartido durante todo este tiempo. Bueno, gente, yo ahora sí me despido. Los invito, como siempre, a que entren a mi sitio web, estelanoguera.com. De ahí pueden entrar a mi página, ver todas mis redes sociales y, como les dije recién, mi canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana, aquí en Look, por Canal 3 de Rosario, como siempre. ¡Gracias!